Hola, muy buenos días a todos. Nuevamente les doy la bienvenida a la Academia y nuestros live. Bueno, mi nombre es Julián Chica, me desempeño como ingeniero consultor PLM dentro de ingeniería asistida por computador. Y el tema que vamos a trabajar hoy es el tema de Autodesk Configurator 360. Entonces les voy a contar qué es, para qué sirve y luego vamos a hacer o inmediatamente voy a hacer una práctica. Entonces no voy a hacer mucho contándoles para qué es, porque para ver qué es realmente necesitan verlo funcionar y les voy a contar qué se puede hacer con él. Listo. Entonces Configurator 360 es un programa creado por Autodesk, desarrollado con el fin de crear entornos de comercialización o de 20 productos. Entonces, yo cuando tengo Configurator 360 tengo un ambiente en el cual yo le presento una plataforma a mis clientes en las cuales yo le presento mi portafolio de productos. Entonces, esto que ustedes están viendo acá es lo que vería cualquier persona a la cual yo le diera acceso para que viera mi portafolio de productos. Entonces imagínense ustedes que tienen una empresa que tienen una serie de productos, digamos que es una empresa de mobiliario o una empresa metalmecánica que hace algún tipo de estanterías o de mobiliario o de sistemas de almacenamiento. Entonces lo que tienen son unos productos que el cliente puede configurar con las que yo le brinde como creador del producto. Entonces aquí podemos ver algunos ejemplos, unos ejemplos sencillos. Yo tengo un ejemplo en el cual yo tengo acá un teléfono, es simplemente la base de teléfonos, entonces yo configuro el teléfono de manera que mi cliente pueda explorar diferentes configuraciones, ya sea porque yo le entrego el control total sobre las dimensiones o porque yo le doy unas opciones disponibles. Listo. Entonces, por ejemplo, este teléfono está configurado de manera que yo pueda controlar sus parámetros de largo. Entonces yo podría, por ejemplo, ponerle un parámetro de 200 de largo y el teléfono caerá conforme a esto. Este teléfono está ligado su ancho a largo, entonces cambia la proporción total. En el espesor, digamos que le ponemos un espesor de 30. En este momento cambia. Entonces, el cliente tiene la posibilidad de jugar, entre comillas, jugar con el producto y seleccionar una configuración deseada y luego si lo desea cotizarla. Entonces vamos a comenzar en orden. Vamos a pasar acá. Nuevamente vamos al catálogo de productos y vamos acá. Yo soy administrador del sitio. Entonces manejo la parte de configuración del sitio y voy a contarles entonces cómo hacer para lograr esto. Listo. Entonces, hacer que un producto quede apto para configurar todo 360 es hacer que un producto tenga una parametrización previa, una parametrización donde yo soy quien gobierno y quien controlo que del producto se va a variar. Entonces yo me debo apoyar, yo me debo apoyar en la parametrización y debo apoyarme en iLogic, que es el ambiente de programación de Inventor, para poder crear unos ambientes que me permitan lograr configuraciones. Listo. Bueno. Entonces vamos a pasar a Inventor. En Inventor yo tengo acá un destornillador. Este destornillador tiene unas configuraciones de modelo, unas configuraciones de producto cargadas en el modelo. Entonces voy a mostrarles rápidamente algo de la parametrización del modelo. Entonces, por ejemplo, este modelo voy a ponerlo, algo muy importante, cuando yo hago supresión de componentes en un ensamble en Inventor, debo crear un nivel representativo representación, un LOD, un nivel detalle para controlar objetos cuando son suprimidos. De esa manera, de esa manera voy a permitir, o se va a permitir que los componentes puedan tener escenarios en donde componentes u operaciones de partes son suprimidas. Bueno, entonces en esta configuración de producto, yo tengo entonces una forma, en esta forma que yo teé rápidamente en el modelo, tengo las diferentes configuraciones. Entonces hay una configuración donde tengo un destornillador que no tiene, no es multipuntas, es solamente un destornillador con una punta estándar. O tengo una configuración donde es multipuntas. Entonces cuando es multipuntas, tiene la opción para cargar una de las puntas disponibles, tiene la opción de cambiar la parte de la forma para que tenga una tapa donde se almacenan las otras puntas que no están en uso. Listo. Y además tengo unas variaciones y unas opciones de colores para el destornillador que fueron previamente configuradas. Listo. Entonces, ¿cómo se logra esto? Inventor cuenta con un ambiente de parametrización que se convierte también, o es un ambiente de programación que se llama iLogic. Un ambiente, háganse de cuenta para quienes es primera vez que escuchan el término, iLogic es un ambiente de programación para no programadores. O sea, es un ambiente tan fácil de utilizar que no es requerido, aunque es de mucho provecho saber programación, no es requerido como base para comenzar a trabajar. ¿Por qué? Porque Inventor cuenta con una serie de ayudas, ya les voy a mostrar. En esta regla, por ejemplo, con unos condicionales y con unas llaves, yo voy armando qué quiero hacer. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo un parámetro que lo estoy gobernando, o tengo más bien un parámetro del modelo que se llama color del cuerpo, lo estoy amarrando a una regla en iLogic que se llama screwdriver color. Entonces, por acá yo tengo un parámetro. Entonces, los parámetros están acá, mirenlo acá. Parámetro que se llama screwdriver color, mirenlo acá. Lo estoy ligando a el color del cuerpo de un subcomponente del ensamble. Y así estoy haciendo yo una equivalencia. Entonces, como se lo asigno a la parte, también se lo asigno a la otra parte que se llama la tapa del destornillador. Entonces, yo obtengo los colores determinados en esta parte y se los comparto a esta otra. Listo. Eso es lo que está diciendo acá en este momento. Entonces, aquí en esta parte, voy a darle clic en editar esta otra regla. Y en esta otra regla, yo tengo entonces un control en el cual estoy controlando que cuando se generan unas variaciones de modelo, entonces cuando estoy hablando del destornillador estándar multipunta, varios parámetros y también unos componentes que se inactivan o que se activan dependiendo de la combinación y configuración me permiten seleccionar. Y me permiten activar o desactivar componentes. O me permiten también escoger componentes provenientes de un iPad. Entonces, por ejemplo, en el modelo yo tengo una parte que es la tapa y la tapa es un iPad, o sea una familia de partes de Inventor. Este iPad tiene unas combinaciones de tamaños con los cuales yo puedo trabajar. Entonces, aquí por ejemplo, le doy clic en cambiar componente y tengo tres tipos de etapas con las que puedo jugar, con las que puedo armar mi destornillador. Entonces, yo en una programación, pues, escojo uno o escojo los dos, perdón, escojo uno o escojo los tres para jugar con ellos, escojo dos, los que yo necesite para armar la configuración de producto. Listo. Listo. Entonces, ¿cómo continuamos? Tenemos ya una parametrización en donde en este ensamble, estoy junto, miren que lo que estaba mostrándoles hace un momento dentro de configurator 360. Acá están como los parámetros de usuario que están amarrados a las reglas de iLogic. Entonces, tengo unos parámetros que generan unos cambios en el modelo. Listo. Entonces, miren que cambia tal y como cambia en el modelo. Listo. Aquí en este momento, vamos a pasar. Ahorita no actualizo la tapita, no sé quién sabe, ocurrió. Listo. Entonces, miren que aquí en este punto tengo una combinación de todas las posibles. Entonces, ¿qué se requirió? Se requirió hacer una parametrización en las partes. Entonces, si yo me voy a la parte, la abro, también me voy a encontrar aquí una parametrización creada acá. Listo. Hay unas condiciones de parte que me activan y me inactivan operaciones para dar origen a la terminación de multipunta y a la terminación de punta de estornillador de pala. Listo. Entonces, tengo aquí entonces una configuración seleccionada, entre otras cosas, color, otras cosas. Entonces, por ejemplo, ya cuando tengo una configuración de parametrización, que no es el tema propio de este live, pasar a la parte de configuración 360. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de compartir un modelo en el configurador 360? Mi recomendación, o sea, mi recomendación para hacerlo es hacerlo directamente desde el programa, hacerlo directamente desde Inventor. ¿Por qué? Porque no voy a tener que estar seleccionando ningún tipo de ensamble base dentro de la aplicación, sino que directamente Inventor se encarga de hacer la gestión y sincronización entre los componentes que se acaban de subir dentro de Configurator 360. Algo muy importante, la forma. Voy a borrar esta forma, por ejemplo. Vamos a borrarla, que es la que acabo de crear, la que había creado. Voy a darle a borrar. Y vamos a crear una forma nueva. Entonces, la forma nueva es este diálogo en el que yo me comunico con la persona con la que está jugando con las posibles configuraciones. Entonces, yo debo hacer esta forma tan amigable como, o sea, una forma tan amigable que la persona que la use pueda entender y pueda lograr todas las configuraciones posibles. Entonces, en la forma, pues yo le pongo el nombre, voy a poner aquí opciones, desornillador. Y voy a agregar los dos parámetros que estoy controlando, que son el tipo de desornillador y el color del mismo. Entonces, miren, acaba de crear. Así en cada uno de los parámetros, en cada uno de ellos, yo tengo aquí una parte donde yo puedo configurar qué tipo de menú quiero utilizar. Entonces, de pronto, voy a poner aquí un ratio group. Y de esta manera, yo veo que me aparecen las opciones disponibles, todas y como son pocas, se ve mejor que quede así. Y aquí en la parte de colores, podríamos, aquí está en combo box, vamos a ponerlo en lista. Entonces, la lista aparece acá. Entonces, yo tengo una lista del objeto y también es bueno, yo puedo cargar entonces separadores, puedo cargar fotos del modelo. Yo puedo hacer que enriquecer esta visual. Listo. Pero es muy importante la forma como se presenten las opciones. Entonces, cuando son valores cerrados, o sea, no es un valor de menos infinito a infinito, o sea, no es un valor cualquiera, sino que es un valor de lista cerrada. Dependiendo el tamaño de la lista, pues puede ser conveniente mostrarlo en esta forma de selección, o en esta otra forma de selección donde se alcanza a apreciar la lista. Listo. Voy a darle clic en OK. Voy a darle clic en Guardar. Y vamos entonces a cargarlo dentro de Configurator 360. Entonces, por aquí, en la cinta Colaboración, hay una pestaña que es Upload to Configurator 360. Entonces, voy a hacer uso de ella. Entonces, ¿quién puede hacer uso de Configurator 360? Configurator 360 es una aplicación no instalada, o sea, es una aplicación que se, a la que no se suscribe, hay que pagar una licencia de suscripción a la Configurator 360, y se utiliza directamente en la nube. O sea, es una aplicación que se abre en un navegador cualquiera que yo tenga pre-configurado por defecto, Chrome, Mozilla, Internet Explorer, o cualquier otro. Entonces, se va a abrir una pestaña en ese navegador. Entonces, ¿qué es lo mejor? Cargar el modelo desde acá. Porque acá tengo una, una, una ventana de gestión. Entonces, me dice, ¿quiere subir este modelo como parte de un Disk System para que tuviera una configuración diferente? o, ¿quiere usted configurar, eh, crearlo como uno nuevo? Entonces, voy a decirle aquí, eh, voy a poner acá, eh, voy a poner acá, eh, no me quedo más, ponémosle acá, eh, Studio Driver, Academia Live. Listo. Así es como la vamos a llamar. Listo. Entonces, aquí me dice, ¿qué archivos desea incluir en la carga? Solamente los que están referenciados por el documento, todos los que pertenecen a la carpeta y subcarpetas. Todo depende de lo que yo esté cargando. Entonces, yo voy a decirle acá que todos los que estén en la carpeta y subcarpetas, eh, eh, con el fin de que si hay componentes, sobre todo los que son pertenecientes a Iparts, se puedan cargar y utilizar correctamente. Si yo los extravigo acá, de todas maneras los voy a utilizar, pero pueden haber algunos archivos que no queden cargados. Entonces, si uno tiene dudas o no está seguro de todo lo que debe subir, más bien uno se asegura y sube todo. Obviamente, lo que sube queda más pesado, pero igual, eh, no va a haber mucha diferencia, pues, por lo menos, no en este tipo de producto. Listo. Y ya simplemente le voy a decir encargar. Aquí, si yo no estoy logueado dentro de Configurator 360 y me pide loguearme, pero miren que yo aquí estoy cargándolo. Y se abre. Listo. Vamos a mirarlo acá. Vamos a explorarlo. Tengo aquí las opciones. Vamos a devolvernos por acá un momentico. Aquí tengo el nuevo. Listo. Miren acá que tengo las posibilidades del objeto. Entonces, el objeto tiene una configuración posible donde arranca con este de multipuntas. Voy a ponerlo en negro. Miren, en este momento está con una actualización que se actualiza al momento. Muy posible que cuando uno lo rota y lo manipule, quede otra configuración diferente. Pero simplemente para verlo, él tiene un actualizador automático con este chulito. Yo lo puedo activar o apagar. Miren que yo espero un momento. Se reconfigura. Voy a cambiarlo de negro a rojo, por ejemplo. Miren, yo espero ponerlo en amarillo. Se reconfigura. Entonces, miren que carga las texturas que fueron aplicadas al modelo. Respetando texturas y materiales aplicados tanto a nivel de parte como a nivel de textura. Me hago entender. Yo puedo cargar un material con una textura añadida en un componente, pero adicionalmente yo puedo seleccionar algunas superficies independientes y asignarles una textura diferente. Ese es el caso en esta parte del cual destornillador, que en una misma parte, tanto el asa plástica como la barra que aloja la punta, son la misma parte pero están texturizadas de forma diferente. Entonces, Configurator 360 respeta esto. Bueno. Entonces, Configurator 360 lo que hace es desplegar esa configuración que yo acabo de crear en mi modelo. Listo. Ahora viene la parte que es la parte funcional del programa, lo más importante. Yo voy a compartirle esto a una persona para que juegue con ella y para que diga, yo voy a escoger este, yo quiero que usted por favor me lo cotice. O sea, yo quiero que usted me cotice este modelo. Entonces, aquí lo que yo estoy, lo que yo voy a buscar es lo siguiente. Entonces, vamos a pasarnos a nuestra vista de administrador. Listo. Yo tengo aquí el destornillador y este otro que fue el que recién cargado, ahorita no había actualizado todavía. Y este destornillador, digamos que voy a arrastrar dentro de un proyecto. Tengo aquí un proyecto que se llama Demo. Tengo aquí, en este voy a cargar este modelo. Digamos que voy a pasar también el celular para acá, para este. Entonces, yo tengo unos proyectos acá de prueba. Entonces, por ejemplo, en este proyecto de prueba, en su configuración, tengo la habilidad de jugar con sus medidas, jugar con sus colores, ver y tener unos datos. Estos datos, por ejemplo, de masa son provenientes del material cargado. Entonces, aquí está el modelo. Listo. Entonces, miren que yo, dependiendo de lo que estoy buscando, de lo que estoy buscando. Tengo... ...visto a administrador nuevamente. Entonces, ahora voy a mostrarles algo. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, los usuarios que yo puedo manejar y puedo darles acceso. Entonces, yo tengo unos usuarios que funcionan como colaboradores o que funcionan simplemente como visualizadores del producto. Entonces, para ser colaboradores tienen que estar añadidos, pero además tienen que contar con la licencia y pertenecer a la licencia que yo estoy utilizando. O sea, al mismo contrato de licencia. Si la licencia es otra, pues ellos ven otros productos y yo veo otros. Pero si pertenecemos al mismo contrato de licencia y yo los autorizo, ellos se convierten inmediatamente en colaboradores, o sea, en administradores del modelo. Pero las personas que no son administradores del modelo, que no tienen la licencia, yo los puedo hacer partícipes como simplemente visualizadores de los modelos. Entonces, es perfecto para clientes. ¿Por qué? Porque yo simplemente los registro, les habilito que puedan utilizar el programa y la persona solamente tiene que crear una cuenta de Autodesk que es totalmente gratuita con el usuario, o sea, el correo que proporciona. Entonces, se puede hacer cualquier cosa primero. O sea, yo lo añado acá y la persona cuando se va a meter por primera vez crea su cuenta de Autodesk o viceversa, crea su cuenta de Autodesk que ella la tiene y simplemente cuando yo la tengo acá, la persona va a poder acceder a los modelos. Listo. Entonces, yo por acá tengo un usuario que es un usuario común y corriente. No tiene privilegios de licenciamiento ni nada por el estilo. Y este usuario es el usuario que yo quiero que vea mis productos. Entonces, yo voy a pasar a mis diseños y de mis diseños miren que yo puedo decir quién quiero que los vea y quién quiero que no los vea. Entonces, yo esto solamente lo voy a poner acá para solamente... este es el resorte... esta solamente... este está... lo que no lo cree yo. Entonces, no está creado por nosotros por un... el usuario que lo creó no lo protegió. Entonces, yo no le puedo poner aquí esta parte. Voy a ponerle por usuarios autorizados. Y acá... voy a ponerle que se excluya del catálogo. Listo. Estos elementos... ponemos para todo el mundo, para los usuarios autorizados. Y excluirlos del catálogo. Entonces, cuando yo excluyo un objeto del catálogo, quien ve el catálogo no lo va a ver. O sea, solamente las personas que editan son las que lo pueden ver. Entonces, digamos que de este catálogo que yo tengo acá, yo digo, bueno, esta persona, este destornillador no va a estar disponible en el catálogo. Solamente va a estar disponible el celular y el destornillador. Listo. Entonces, están disponibles solamente estos. Ahora me falta descontrolar quién los puede ver. Entonces, los usuarios... este usuario que yo tengo acá añadido es un usuario al que yo quiero compartirle el modelo. Listo. Entonces, vamos a pasar aquí a... un momento. Listo. Entonces, yo aquí tengo el catálogo y miren que yo acá tengo un botón. Este botón me va a servir para compartir ese catálogo con quien yo quiera compartirlo. Entonces, miren que acá aparece email para vincularse al catálogo. Entonces, yo voy a darle clic acá. Entonces, acá voy a mandar a mandar un correo. El correo vamos a mandárnoslo a... que fue el correo que yo acabo de... yo les mostré que tengo añadido y registrado y simplemente entonces lo voy a invitar para que tenga acceso a esto. Entonces, a él le va a llegar este correo. Y en este correo... yo voy a copiar el link para no tener que ir al correo. Y voy a darle clic en... Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Digamos que yo ya soy una persona, o sea, yo soy en otro navegador. En este navegador voy a poner la dirección que me acaban de compartir en el correo. Listo. Es lo mismo que hace clic. Él me va a decir, ah bueno, este catálogo parece que está vacío, pero... es por varias razones. Una de ellas no está permitido, otra pues no se ha logueado. Entonces, voy a iniciar sesión. Esta es la sesión. Voy a iniciarla con mi usuario. Voy a iniciar sesión. Listo. Listo. Voy a darle clic en F5. Vamos a volver a... Vamos a volver a entrar acá. Entonces, este correo... Vamos a hacer un correo enviado. Y vamos a cargarlo acá. Listo. Vamos a ver, aquí está. Alguien mire una cosa. Del catálogo. El usuario. están autorizados en este momento todos los usuarios en este momento listo y bloqueado vamos a pegar otra vela bueno por alguna razón no está cargando voy a cargarlo acá en este navegador listo bueno aquí en el navegador miren que cargó en este navegador yo tengo la posibilidad de ver los productos que fueron habilitados para que un usuario que no tiene los privilegios de los administradores vea lo que tiene disponible para hacer listo entonces tenemos aquí el celular el celular y tenemos el destornillador digamos que quiero ver el destornillador el destornillador entonces en el cartón de productos aparece voy a ver que hay disponible entonces hay disponible hay uno de tamaño estándar y otro de tamaño corto entonces voy a buscar el corto multipuntas se configura el corto multipuntas y digamos que lo quiero de color rojo listo entonces este de color rojo estoy manipulando acá es el que yo quiero comprar entonces yo ya vi las configuraciones vi lo que se podía comprar las opciones disponibles y yo quiero comprar entonces miren que yo fui el que yo como usuario como cliente fui el que seleccioné el producto que quiero de las gamas o los productos o las configuraciones que la empresa tiene disponibles para venderme entonces imagínense extraponen lo que sea entonces digamos que se están buscando no sé una referencia de un baño entonces diferentes referencias de un sanitario por ejemplo o ustedes están buscando por ejemplo una configuración de un mueble entonces el mueble viene con diferentes anchos y diferentes profundidades viene con la opción de que tenga cajonera o que no tenga cajonera entonces yo puedo configurar cualquier cantidad de variaciones y dejarlas aquí disponibles para que el cliente juegue con ellas una vez las tiene el cliente puede pedir una cotización entonces aquí aparece esta opción que se llama cotizar y aquí en cotizar aquí aparece un mensaje que fue preconfigurado por las personas que fui quien dije que elementos de los que vienen predeterminados voy a escoger para que la persona los diligencie entonces diga su nombre entonces su nombre Julián listo aquí debería ser más enfático y decir nombre y apellido correo listo, esto va a poner Julián Julián cargo ingerio empresa si es conveniente o no es conveniente dependiendo de quien sea mi cliente empresa voy a poner hogar listo dirección inventemos cualquier cosa calle 3 número 1020 listo digamos que estamos en Medellín departamento en Antioquia un país en Colombia teléfono 265-6868 comentarios puedo prestar una pregunta por ejemplo como viene empacado y quien es su operador de transporte por ejemplo el cliente puede estar preguntando algo y quiere saber bueno eso como como me llega por donde me llega listo y voy a mandarla listo entonces yo la mando y la cotización debe llegar a mi correo listo a que correo llega a los correos que estén configurados por la empresa para recibir ese tipo de cotizaciones listo entonces yo la voy a poner por acá voy a ver si ya tengo la posibilidad vamos a ver si no llega bueno esta está un poquito demorada para llegar pero debe llegar a algo como a esto miren por ejemplo acá acá voy a dar un documento como este un documento que dice que fue enviado tal día desde configurator fix a los correos predeterminados entonces aquí dice quién lo llenó ese es lo que se llenó y los detalles vamos a ver si alcanza quiero que que se envíe voy a refrescar acá y desde acá vamos a mirar algo en las opciones en las opciones voy a verificar que si hayas cargado aquí está aquí está aquí está el que se acaba de enviar no ha llegado al correo acá está la cotización entonces la cotización es esta que acabo de mandar entonces miren acá la cotización está acá listo entonces me llega a mí este correo yo soy el administrador y me dice ah mira me acaba de llegar una cotización ¿de quién? de esa persona esa persona me pide esa cotización yo puedo descargar el modelo o abrir el modelo tal como lo quiere entonces yo veo la referencia de lo que quiere y ya lo mando a fabricar entonces yo puedo descargar el modelo puedo abrirlo aquí mismo o sea yo puedo llegar y abrir el modelo para verlo es el modelo pues que ya ustedes conocen que es el que escogimos hace un momento entonces yo puedo procesarlo yo puedo eliminar este requerimiento de cotización o puedo procesarlo yo voy a decir le voy a marcarlo aquí como cerrado listo ya lo diligencie y puedo dejar solamente visibles los que no se han diligenciado y aquí ya cuando se marca la banderita fue una una cotización procesada ¿para qué? para mandarlo ya una cotización al cliente entonces el cliente ¿qué puede hacer además? el cliente yo como cliente cuando entro a ver este modelo yo también puedo tengo las opciones de descargarlo y para descargarlo puedo permitir al cliente que lo descargue en diferentes extensiones yo como propietario del modelo puedo darle varias opciones o darle unas cuantas opciones entonces en este momento yo permito que mi cliente descargue el modelo que acaba de configurar en cualquiera de estas extensiones ¿para qué? para que lo lo vea en su entorno entonces digamos que yo soy una persona que diseña un mobiliario y la persona acaba de configurar un mobiliario y lo mandó a cotizar y de una vez lo descarga y lo pone en su escena 3D Max o lo pone en su escena de Revit o en su escena de AutoCAD y ve cómo se ve ese modelo dentro de todo lo que está diseñando digamos que él está diseñando unas oficinas él está diseñando cualquier escenario o él está diseñando un producto y él quiere ver cómo se ve ese producto en un contexto entonces es muy útil yo poderle proporcionar el producto en un formato de salida para que el cliente tenga un modelo tridimensional para que lo evalúe listo entonces es importante estos formatos de salida vamos a ver por último a ver si me atreves al correo se alcanza a llegar ya se está demorando para llegar bueno ya ustedes vieron que lo vimos aquí en el modelo pues aquí en el aquí en la misma ventana de manejo de cotizaciones entonces una cotización después de que fue procesada pues yo simplemente la puedo descartar o la puedo borrar o la puedo dejar simplemente que no se vea la puedo inclusive borrar listo entonces este flujo de trabajo es muy importante y es algo muy útil para ustedes como personas que tienen empresas y que desarrollan productos donde el cliente juega un papel importante en la configuración del producto final porque es quien escoge como lo quiere entonces es una buena alternativa para permitir que el usuario se cotice o se configure su producto y se eliminan pasos en el proceso de pedido ¿por qué? porque no tiene que ir un vendedor a escuchar del cliente sino que el cliente mismo juega con una interfaz y configura su producto y lo manda a cotizar entonces vuelve más ágil el proceso de compra entonces lo pongo a consideración para que ustedes lo analicen si necesitan más información aquí estamos disponibles para cualquier pregunta adicional acerca de esto no siendo más pues les agradezco bastante por la asistencia los espero en una próxima oportunidad recuerden que estamos haciendo nuestros live siempre todos los jueves a las 11 de la mañana listo entonces un placer hasta pronto no 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 no